Ya me lo le caño, uno de los temas de dos pelados que no llegaron Pues uno se quedó por acá Nos dejaron un poquito más de ventaja, hombre Hay muchísimas canciones que están pidiendo, hombre Nos pidieron ya la borracha, nos pidieron la cruz de madera Nos pidieron la cruz de cemento Nos pidieron la media vida Hace mucho tiempo que no la cantamos Pero ahorita la vamos a cantar, ¿verdad? Eh, más no nos vamos sin complacerles ¿Cómo no? Garantizado A mí no me gusta el vuelto que nadie me platicó Esto no hay que ver con andar de musiquera Que si ya andabas pegando con uno de los cadetes Pues así lo comprometes a que el hijo se quiera Ya ves que todo se sabe, no hay ni cuenta siquiera Cuando todo el mundo se reinventa y fue el gordo delgado Te llamaste a California con los pilleres Norte porque tú quieres que a Jorge va siempre estar a su lado Y por eso no te quiero ver Porque dicen que eres musiquera Y por eso no te quiero ver Porque dicen que eres musiquera Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Entonces yo le digo que no me caso Si no me pone muy larguito el plazo Entonces yo le digo que no me caso Si no me pone muy larguito el plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Tu solterito te quieres quedar Necesito diez años para enamorar Necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Que mi madre se pedone Que es el periódico de toda la colonia Andan diciendo que la güera Catalina Al caminar se me ve como gelatina Luego se pone a criticar a casera Dice que luego muy seguido se le mide Que no me nacen esperando a que se viente La vieja vez que a mi hermana detení Comadre Celes ya ni la muere Pues mis abuelas se me han podido escapar Tiene que al chisme de perseguir Y yo le pido que no me vaya a arredar Amanda, ciérrale, ciérrale Música Música Amándala está regante ¿Por qué no cierras la llave? No mal vas al borotán Al marido de tu comas Y a la señora de frente No más se pasa que tan Pues dice que su marido Tu nombre va a pregonar Amanda, ciérrale Amanda, ciérrale Amanda, ciérrale Amanda, ciérrale, ciérrale, ciérrale Amanda, ciérrale Amanda, ciérrale, ciérrale, ciérrale Ciérrale, ciérrale ¡Ciérrale!